¡Hola Transfans! ¿Cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos ni más ni menos que al MS-24 a Red Thillers de Mechanic Studio Mesh Fast Toys, Mesh Planet, también se van a un tiempo creo, no sé, tuvo tantos nombres que al final es complicado acordarse de todos. Bueno, pues es la versión mini masterpiece o micro masterpiece de WetGar. No sé si he dicho bien o no, pero bueno, WetGar, nunca se puede decir bien ese nombre. Lo que me da atención es que no siguen un orden lógico, de hecho pasamos del 28 al 24 por orden de magia. Y luego que la caja sigue siendo parecida, todas las cajas son parecidas, ya les digo, una ilustración del modo robot y luego los modos alternos, o el modo alterno en este caso. Y es un poquito más pequeña la caja habitual. Pero bueno, les digo que es una compañía un tanto extraña. La caja está bastante bonita, una ilustración bastante buena, parece que vaya a salir de la caja. El modo alterno, yo soy, es una foto real. Vemos ustedes el logo de Mechanic Studios, o no, Mechanic Studios, no sé, o sea, Mechanic, bueno, Mesh Fast Toys. El MS-24, pues está en la ilustración que vimos en otra de la caja. Aquí vemos modos reales, miren ustedes, con los accesorios. Qué bonitos, vamos a ver el modo robot. Aquí vemos las típicas recomendaciones, este sello de la Comunidad Europea, pues está separado. Y siempre me llama mucha atención que está en perfecto castellano. Cuando está en árabe, en inglés, perfecto castellano. Esta versión está preparada para ser lanzada de aquí un boceto de la misma imagen que tenemos en la portada de la caja. Bueno, también, y por detrás, que no se ha mostrado, los accesorios, por su intención, tipo Masterpiece. Los accesorios que lleva, los dos modos, y bueno, ustedes, hay varias perspectivas del modo moto. Vemos desde aquí si Mechanic Studios son, ahora mismo. Pero bueno, esta compañía pasa como con Black Mamba, puede cambiar de nombre en cualquier momento. Según la vez que abrimos la caja nos encontramos, pues la figura con los accesorios perfectos de distribuidos. Y con la sorpresa de que la caja es mucho más grande de lo que necesitaría la figura. Fíjense, aquí cogen como 5 o 6 figuras más juntas. Pero bueno, imagino que querrán darle un poquito de presencia. Ya le digo que todos los accesorios los hay puestos en disposición. Y bueno, siempre me da la atención, que es una bolsita así, que en manual, aunque en este caso ya lo saqué. Y también me da la atención, creo que nos dejamos alguna parte de manual aquí dentro. Me da la atención, a ver, cuando empezamos, sí, por aquí. Que siempre viene de la A, en ustedes. Estamos en la A, transformada, 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 damos la vuelta y seguimos en la B. Seguimos transformando. Cambiamos. Y nos vamos hasta la C. Y seguimos transformando. Y seguimos transformando hasta llegar al modo alterno. Pasamos del modo robot al modo alterno. Bueno, ahora digo, una presentación bastante bonita. La caja es innecesivamente grande. Siempre hay, bueno, el plástico negro con fondo, bueno, plástico transparente, mejor dicho, con fondo negro, siempre queda muy elegante. Pero ya no sé si es necesaria tantísima caja. En este caso es mucho más grande que una caja de New Way o de MS Toys. Pero bueno, Mecánica Studio, lo quiero hacer así. Y así me parece perfecto. Pues ya mucha atención el tamaño de la caja. Pues otra vez más nos encontramos con un trabajo prácticamente perfecto por parte de Mesh Fans Toys. Recordadle que este es un molde original, ya que Mesh Fans Toys hace moldes originales y también hace copias. Este sí es un molde original. Bueno, un molde realmente sin fisuras. No le puedo encontrar ninguna pega. Porque miren que es complicado. Siempre decimos lo mismo. Cuando son modos alternos muy estilizados. Una moto, un helicóptero, un avión. Pues es complicado sacar un robot de ahí. Y sobre todo es complicado que sea un modo alterno estilizado. Correcto. Bueno, realmente los Junkions pues sean más bien unas motos macarras, macizas, dijéramos gruesas, potentes. Entonces, no esperen tampoco una cosa muy muy estilizada. Pues sí que se ve claramente que es una moto y tiene muchos detalles. Fíjense, por ejemplo, aquí lo que parece el motor metalizado. Todo el tubo, esa cadena que tiene también ahí abajo. Está realmente muy bien. Fíjense las armas aquí delante. El parabrisas que es transparente. Eso está pintado que sería el foco. Las ruedas, por supuesto, son de plástico. No esperen aquí goma. El asiento. Fíjense estas llamas aquí dibujadas. Es que tiene todos los elementos que lo hacen en un modo alterno realmente genial. Ya le digo que esta parte no me gusta mucho porque se suele bajar si uno está ahí todo el rato tocando. Pero ya digo que tiene todos los elementos que tiene que tener este modo alterno. Es prácticamente perfecto. Fíjense lo pequeñito que es que apenas coge en mi mano. Fíjense lo detallado que está. Era difícil. No se me ocurre una forma de hacerlo mejor. Era muy, muy complicado conseguir este modo alterno tan sumamente bueno. Es que es muy, 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 muy bueno. Ya digo que era complicado pero lo han logrado cada vez más. Yo no sé de veces que esta compañía ha logrado esto. Ha logrado una figura muy pequeña con toda la esencia de los Masterpiece. Una cosa que no me gusta mucho es cómo se conectan aquí los brazos con las piernas. Porque esto sería la pierna, esto sería el brazo. Y no me gusta mucho porque hay que poner la posición exacta para que la rueda gire y el pie se quede sujeto. Pero bueno, ya digo que fíjense que incluso por abajo aquí no parece que haya un robot. Esto es la mano, pero no parece la mano. Está tapada. Sí, los pies lo único que pueden ser un poco reconocibles. Pero es que no se ven piernas ni se ven realmente. Es un modo alterno muy, muy correcto. Y es complicado pensar que de aquí va a ser un robot. Ya digo que un muy buen modo alterno. Esta compañía cada vez nos sorprende. Es que fíjense. Hasta ahí está un poquito detallado el... Bueno, el jugador de mandos, los metalizados que han utilizado para el manillar, el plástico transparente, muy, 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 muy bueno. Muy detallado y muy bueno. Ya les digo que es complicado conseguir que algo tan pequeñito se vea tan bien. Para esta comparativa de tamaño, en el modo alterno, hemos tenido diferentes figuras. Tenemos a Blitzwing, Springer, MFacto y Sambos. Tenemos al Lambert Masterpiece. Bueno, ya fue la estaba revisando, evidentemente. Lo primero es la medida, porque no le di la medida y no sé, me faltó ese detalle. Porque dije que era pequeño, pero no dije que era la medida. Fíjense que tiene como 8 centímetros y medio de largo y apenas 4 y medio de alto. Es muy pequeñito. Pues bueno, aun siendo muy pequeño, no va a estar a escala con ninguna figura MFactoys, porque es imposible completamente. Es imposible que estando el modo robot más o menos escalado, el modo alterno esté a escala siendo modos alternos tan dispares. Es imposible. Me les puse a Springer, porque bueno, de Astotrain, de Blitzwing, de estos últimos que han salido tan, es el que está, bueno, el que tiene el modo alterno más grande. Aun así, tiene un modo alterno bastante grande, porque si pongo a Blitzwing en cualquiera de sus modos, se veía ridículo. Aun tiene un modo alterno muy grande, fíjense que le falta bastante para estar a escala. Y por qué les traje también a Lambor, porque fíjense que incluso con Lambor tampoco estaría a escala. Tendría que ser, Lambor, tendría que ser más grande para estar a escala, para que un auto deportivo estuviera a escala con esta motocicleta. Entonces, es imposible conseguir la escala en el modo alterno. Es decir, me preguntan ustedes, ¿se ve bien? Sí, pues por ejemplo, fíjense, con Springer, qué bonito que se ve, porque usan unos colores parecidos, fíjense los metalizados, ustedes son colores más bien, son tonos satirados, incluso mates, más que brillante. Entonces, se ve muy, muy, muy bien juntos, se ve muy bonitos juntos. En el modo alterno, se ve en ambos preciosos. Muy, muy bonitos. Pero no va a estar a escala nunca. Luego dirán ustedes, ¿qué figuras se pueden subir? Pues fíjense, por ejemplo, que... Vamos a subir las piernas a Blitzwing, por eso traje a Blitzwing. Blitzwing se puede subir, pero parecería una moto de juguete para ponerlo aquí. Tienen que ser figuras más pequeñas. No les pongo más figuras. Probé con los New Age, por ejemplo, cuando tengo Soundwave, y tampoco le queda. Esas son figuras muy, muy pequeñas para poder verse juntos. E incluso, no tengo otro Junkion para probar, pero incluso con otro Junkion, tampoco se vería a escala, porque luego este Junkion se va a hacer un tamaño similar a Blitzwing. Tampoco estaría a escala. Es complicado encontrar una escala para este modo alterno. Es complicado o no, es imposible. Diría que esté imposible conseguir que en modos alterno tan dispares esté en escala, partido de que un modo robot tiene que ser más o menos escalado. Es muy difícil. Pero digo, se ven muy, muy bien juntos, pero es que fíjense que ni siquiera para Masterpiece ni siquiera para Masterpiece vale esta escala. Pero bueno, aún así ya les digo que se ven muy bonitos juntos, pero jamás de los jamáses van a estar a escala. Siendo una figura tan pequeña, la transformación es tremendamente laboriosa. Separamos los pies y vamos a bajar, vamos a sacar las manos de estos pivotes que solamente tienen ese sentido, suportar las manos. Vamos a estirar toda esta parte de aquí. Vamos a separar primero de aquí los pies y luego de la parte de la rueda. Giramos los muslos, giramos los muslos y ahora vamos a poner esta parte de aquí que vuelvo a decirlo, el único sentido que tienen estos pivotes son sujetarse las manos en el modo alterno y que se queden todos bien cerrados. Ponemos los pies en su sitio y ahora viene lo complicado. Bueno, venimos aquí. Lo que vamos a hacer va a ser separar un poquito esta parte de aquí. Lo siguiente que queríamos sería estirar todo esto de aquí hasta este punto para separar ambos brazos. Una vez tenemos toda esta parte de aquí, el cuerpo que nos pide abrir aquí detrás. Bueno, el cuerpo que nos pide me pide a mí el cuerpo eso. Pero vamos a abrir un poquito toda esta parte de aquí con cuidado vamos a sacar la cabeza hacia afuera. Vean ustedes, ya lo he dicho que es una transformación bastante compleja para el daño que tiene. Y ahora vamos a estirar toda esta parte de aquí. ¿Qué pasa? Que si no sacan primero esta parte de aquí, la cabeza, no van a poder abrir esta parte de aquí. Y ahora viene lo gracioso. Fíjense ustedes, vemos y colocamos esta parte aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a cerrar y fíjense como por arte de magia ha desaparecido. Esto no tengo claro del todo si estas partes tienen que levantarse un poquito o no. Sí que tienen esa parte, vamos a dejarlas así un momento. pero no tengo claro del todo porque en principio no tiene sentido, no hace falta para nada. Pero bueno, vamos a bajar el manillar hacia atrás. Seguramente me dejaré algo tan pequeño que es complicado. Ahora, ¿qué hemos pedido al cuerpo? Pues meterle la cabeza. Pero vamos primero a cerrar toda esta parte de aquí y vamos a girar toda esta parte de aquí. Y ahora sí vamos a colocar, fíjense, hay que dejarlo, a ver, así no, hay que darle la, ahí donde queda, aquí, perdón, te queda aquí un giro que hacer porque tiene que quedarse tal que así. Y ahora sí nos entrará justo aquí, nos entrará justo, justo, justo esa parte aquí. Fíjense ustedes como colocamos todas esas piedras. Es poquito magia, más fíjate en peña. Bajamos esta parte de aquí y ahora vamos a colocar los brazos en su posición. Si se dan cuenta vamos a estar al revés, vamos a girarla y aquí hacemos exactamente lo mismo. Vamos a estar al revés ahora aquí, vamos a estirar esta parte de aquí, vamos a colocar la mano en su sitio. Vamos a colocar estas partes aquí, tal que así, ahora revisaré porque seguro que me he dejado algo porque es tan pequeña esta figura, tiene tanta ingeniería y ya tenemos la administración transformada, insisto, yo no sé esta parte qué sentido tiene porque realmente en el manual no queda claro si esto ha plegado no lo sé, lo desconozco, ahora lo miraré a ver un momento el manual porque no sé exactamente qué sentido tiene. Pero bueno, ya tenemos a nuestra figura transformada. Ya les avisé que me iba a dejar algo porque es una deformación muy laboriosa pero una figura muy pequeña. Bueno, estas partes de aquí, aunque a mí me gustan más como se quedan aquí, en principio van colocadas aquí siempre y según el manual. Yo prefiero como se queda, para mí se queda la figura bastante más limpia, pero bueno, así la han dejado y así tenemos que hacerlo. Bueno, con sus apenas 11 centímetros que es lo que me diría, como vamos a confirmar, 11 centímetros se queda una figura realmente impecable. Fíjense la cara que bien definida que está, con el mostacho, la perilla, de esos pechos, me recuerda a películas Team Power, esos pechos ametradoras que le quedan y tiene toda la esencia de los G1, fíjense que tiene un cuerpo pequeñito con unas piernas muy largas, fíjense como el pie es parte de la pierna, no es algo que sea externo a la pierna y fíjense esa pierna acampanada como suele ser tan tan típico en las figuras con diseños G1eros. Fíjense la espalda lo bonita que ha quedado, no le he contado una función a esto, a lo mejor es para que entre mejor la parte del sillín pero en principio no lo necesita, una espalda muy 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 limpia, fíjense por detrás que tiene aquí un hueco pero muy muy poca cosa, quizás sea necesario para el diseño, pero es una figura que es extremadamente compacta, y algo así creo que como han metido el parabrisas y toda la parte del sillín aquí dentro de la espalda, yo pensé que no había sitio para hacerlo pero sí que han tenido sitio para hacerlo fíjense esa especie de orejitas también que bonitas que definidas que colores más bonitos metalizados fíjense que el color es bastante bastante austero es un satinado casi mate nada de brillo con aplicado con esas partes metálicas tan bonitas que le queda es un diseño bueno un esquema de color bastante también gionero bastante austero bastante pobre pobre en el sentido de que no está muy recargado fíjense que bonita que es la figura es muy muy bonita ya digo que queda complicado por el modo alterno en el que se basa pero ha quedado una figura perfecta cuanto a la articulación bueno Valjoy fíjense aquí todo tiene la articulación en el en el codo y fíjense todo lo que articula tiene cintura si tiene cintura tiene las piernas están completamente libres y también tiene doble articulación en en la rodilla es un poquito más por la transformación pero fíjense la articulación que tiene es completa y total y luego el pie pues que decirles el tenum Valjoy así que pueden ustedes conseguir cualquier pose sin ninguna clase de problema incluso la pierna es que gira hasta al revés luego si cualquier pose pero bueno para eso hay que saber posar las figuras y como ya les digo muchas veces yo no sé no sé hacer no sé posar figuras pero bueno en cuanto a los extras pues este le está mencionado antes que es este depósito de combustible con el que llaman los demás yunkios venga veigas fíjense tiene depósito y esta especie de palo con el que le da un buen extra luego tenemos también los extra ya más clásicos este diríamos que sería el extra raro el extra pues un poquito como los masterpicks siempre he echado un extra relacionado con alguna escena de la serie o película fíjense la espada tiene aquí un agujero yo no sé si es para colocarla en el en el modo en alguna parte del modo no sé el modo alterno pero bueno en el manual no pone nada también tenemos esta especie de hacha que queda vean que bonito que se ve y luego por último tenemos su arma de largo alcance esta especie de blaster que también tiene ese agujero yo no sé si me dan ganas de colocarlo en los pechotes pero bueno entonces todos muy muy buenos extras tiene el extract curioso que es como dije este depósito de combustible y los extract posclásicos en forma de de armas veo que una muy buena figura me estarán diciendo parece que se cae a ver no sé claro lo que pasa es que el mercenario es una es una un campo minado para esta serie de figuras pero fíjense que la estabilidad a pesar de una figura muy 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 pequeña es una estabilidad completa y total no va a tener ustedes ningún problema estabilidad fíjense qué bonito que se ve mira yo que uno de los mejores trabajos del mes fan toys es que cada vez van a mejor van en aumento con springer ya lo hicieron luego no sé blitzwind astrotrain van cada vez más arriba y no sabemos esta gente dónde va a llegar pero yo que es una figura muy buena con muy buen diseño buenos extras un modo alterno es que lo tiene todo para triunfar para la comparativa de tamaño en la escala del modo robot hemos traído a springer y a blitzwind porque son de las últimas figuras que han sido en esta línea que tantas veces han cambiado de nombre han sido los planes han sido mesh fans toys han sido mechami que no sé llevan tantísimos nombres que es un poquito complicado seguirlos bueno sobre todo es importante poner springer porque salen juntos en esa escena en el plato de los yunkions y también muy importante porque realmente en la escala sunbow que ustedes pueden encontrar y tener fácilmente pues es que salen juntos uno al lado del otro y que escala tiene que tener webcar respecto a springer pues llegarle justamente por el hombro que es lo que hace en esta ocasión tienen una escala perfecta 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 tienen una escala justa con springer que se pueden poner juntos ya que salieron juntos si lo juntos no me mal interpreten ya se lo quiero decir que se les veía juntos y en esa escena pues tienen una escala perfecta muy muy buena fíjense que todos juntos se ven muy buenos sorprende que el volumen que tiene webcar porque viene de un modo alterno pues muy 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 estilizado sorprende un poquito que tenga ese ese volumen tenga bastante volumen sobre todo en la parte de arriba yo que les digo mi escenario pues claro si vamos poniendo las figuras en los agujeros pues es es más complicado que que se sujeten ya les digo no son figuras que se vayan a caer viéndolas pero es más complicado ya les digo que tiene una escala justa perfecta como tendría que tenerla vamos a ponerla aquí a ver si hay un poquito menos de huecos es claro eso que pasa tiene los pies pequeñitos y aquí muchos agujeros pues es complicado y fíjense también que respecto a los colores pues se ven perfectos juntos porque tienen un esquema de color muy parecido son tonos apagados con ausencia casi total de de artificios de pintura extra fíjense que este por ejemplo es muy plano no tiene mucha pintura extra este tiene estos poquitos detalles pero no tienen casi detalle entonces se ven muy bien juntos y lo que les digo son colores bastante apagados quedan por ejemplo este color arena y este pues es bastante similar quedan muy muy bien juntos y lo que hacen una escala con springer es una escala perfecta no se puede pedir más ni menos aunque voy a repetirlo de siempre en estos tamaños tan pequeños pues la escala es complicada de de seguir y que quede la escala bien es es muy complejo pues son tamaños muy 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 pequeños entonces con estos tamaños tan pequeños unos milímetros se hace la diferencia entonces yo ya digo que se ven muy bien juntos y aunque hubiera sido más grande más pequeño me ha dado lo mismo se ven muy bien juntos bueno ya vamos a acabar este video review recomendarlo si por supuesto todas las figuras de Mesh Fast Toys todas 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 o casi todas son muy recomendables sobre todo las últimas que han salido de las primeras quizás era una que se puede saltar pero de estas últimas ya les digo que Octane Blitzwind Astro Train Springer Stray Web Guard son todas figuras que hay que tener sí o sí pues merecen muchísimo la pena son figuras de compra obligadas sobre todo si ustedes coleccían esta mini escala esta micro escala estos mini Masterpiece así que lo recomiendo encarecidamente bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado la review y como siempre os digo comenten comenten y bueno comentar hasta luego amigos Shhh